Luba, lava, lava, mágico mi Luba, 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 Luba Chibi, chipi, chapa, chapa, Luba, Luba, lava, mágico mi Luba, Luba Si tú quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, un regalón, que si le das un liberón, no llora No llora, y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi, chipi, chapa, chapa, Luba, Luba, lava, mágico mi Luba, Luba, Luba Chibi, chipi, chapa, chapa, Luba, 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 mágico mi Luba, Luba